Banreservas recibe cuatro premios otorgados por Euromoney. Los galardones son por desempeño financiero, responsabilidad social, gestión de riesgo, desarrollo de productos y enfoque innovador. El presidente ejecutivo de la entidad, Samuel Pereira, recibió, junto a una delegación del banco, los reconocimientos, Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Corporativa, Mejor Banco en República Dominicana en Responsabilidad Corporativa, Mejor Banco en República Dominicana y Mejor Banco de República Dominicana en Responsabilidad Ambiental, Social y Gobernanza.